¡Vamos! Mucha gente me pregunta ¿De dónde viene mi esquina? A veces de salsa fina A veces de callejón Cuando les canto un pregón En mi salsa meto fuego Y si interpreto un bolero Le pongo mi corazón Sencilla la explicación Esto es cierto y yo no miento De mi padre con el tiempo Conocí de la canción Siempre descubrí el tambor Y jugaba con las rimas Pues el ritmo me fascina Y ahí la combinación ¡Vamos! Con el tumbao de la timba Y la herencia de mi papá Con el tumbao de la timba Y la herencia de mi papá De Villa Palmera La negrura de mi padre De Galicia Y el salero de mamá Con el tumbao de la timba Y la herencia de mi papá Y una canción cantada con sentimiento De grandeza el corazón Con el tumbao de la timba Y la herencia de mi papá Mira cuando le canto un pregón Oiga que yo le meto candela Para el bailador Con el tumbao de la timba Y la herencia de mi papá Y la herencia de mi papá Con el tumbao de la timba Y la herencia de mi papá Y me acuerdo Y me acuerdo De mi abuela que cantaba Mataron el negro Con el tumbao de la timba Y la herencia de mi papá Sencilla Sencilla de explicación Ahora La sabordura la traigo yo Con el tumbao de la timba Y la herencia de mi papá Oye Rico boccio Para bailar Cosas Mi tumbao de la timba Mi tumbao de la timba No, 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 no No vengo vendiendo su bello Mi tumbao de la timba La mi esquina Tiene candela Mi amigo Mi tumbao de la timba Mi tumbao de la timba Tiene menao Mi tumbao de la timba Y la herencia de mi papá Sabroso Lo que traigo es pa' bailar Mi tumbao de la timba